Hola Virgo, bienvenidos nuevamente al canal, soy Emperatriz del Girasol y vamos a empezar con su siguiente lectura. Vamos a ver qué es lo que sus guías quieren comunicarles, pero tengan muy en cuenta por favor que estos mensajes son generales, así que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente, lunar y venus, para que puedan tener, muy bien Virgo, para que puedan tener toda la información mucho más completa. La primera carta que ha salido para ustedes ya está aquí, y la carta dice, algo inesperado podría pasar o está a punto de pasar incluso también. Si se dan cuenta ahí hay una energía de una luna llena, pero la luna llena ya la hemos estado dejando atrás este 23 de mayo que acabamos de pasar, ya fue la luna llena en el signo de Sagitario, y ahora la siguiente o el siguiente ciclo lunar que estamos a punto de vivir es la luna nueva, este 6 de junio, en el signo de Géminis. Y tenga muy en cuenta de algo, justamente este 6 de junio es el portal 6-6, así cada mes tiene su portal, es decir, por ejemplo, en enero es el 1 del 1, en febrero el 2 del 2, etcétera. Así que este 6 de junio no solamente es una luna nueva, sino que también es un portal. ¿Qué es lo que nos está diciendo los portales? Los portales son una oportunidad que el universo nos da para poder manifestar de forma más rápida algo que nosotros habíamos estado esperando, que tal vez, digamos, no ha estado viniendo con bastante lentitud también. Pero literalmente la carta nos está diciendo algo inesperado, está a punto de pasar. Así que para muchos de ustedes, Virgo, aquí hay algo muy bueno también. Miren que la base de momentos está quedando de la carta que dice, tu oportunidad ha llegado. Así que esto tiene muchísimo que ver con el hecho de materializar algo para que se vuelva real ante nuestros ojos, para que podamos recibir tal vez una buena noticia, etcétera. Porque recuerden que estamos en estos instantes, en la temporada de Géminis, y Géminis es un signo que, digamos, se rige por el planeta Mercurio. Justamente Mercurio, cuando no está en su estado retrógrado, como en estos momentos, podemos manifestar comunicaciones, llamadas, mensajes de cualquier índole y en cualquier momento, y sobre todo que nos van a traer una energía bastante positiva también, ¿sí? Así que voy a sacar otra carta más y luego vamos a estar aclarando cada una de estas cartas. Muy bien, Virgo, la otra carta que sale dice, los ángeles están orando por ti. Ustedes no están, digamos, solos en esta situación. Ustedes, a veces, ¿no? Cuando estamos pasando situaciones bastante difíciles, bastante dolorosas, que nos ponen bajo prueba, etcétera, puede parecer, ¿no? Que en el momento no sentimos la ayuda divina, no sentimos el apoyo de Dios, digamos, del cielo. Muy por el contrario, creemos que como estamos pasando situaciones dolorosas, nos están castigando, etcétera. Pero recuerden que todo siempre es parte de las lecciones de vida, ¿sí? Y cuando estamos pasando por esos momentos, Torre, cuando estamos pasando por esas noches oscuras y no sabemos exactamente qué es lo que nos depara, ¿cierto? El futuro, por así decir, justamente ahí es cuando más confianza, más fe se tiene que tener, porque sería un poco fácil, digamos, ¿no? O no tendría de cierta forma mucho sentido que nos digan, bueno, este siguiente lunes ustedes van a recibir esto y esto y está completamente confirmado. Creo que no nos preocuparía entonces, ¿no? Simplemente estaríamos enfocados en ese lunes para ver lo que vamos a recibir. La fe se basa justamente en eso, en la creencia, en mantener y mantenernos, digamos, con una mente positiva no quiere decir que estemos alegres todo el tiempo, sino simplemente que podemos ponerle, digamos, una energía positiva a pesar de las dificultades que estamos pasando, porque de esa forma vamos a estar atrayendo algo muy bueno. Bueno, ustedes están siendo, digamos, cuidados, rodeados por sus guías, por sus ángeles y si se daban cuenta, hay una persona ahí que estaba sentada, ¿no? Sosteniendo una lámpara y justamente en el tarot, el ermitaño, Virgo, está sosteniendo una lámpara y el ermitaño es una carta que los representa a ustedes. ¿Qué tal sincronicidad? La carta en la base dice, algo inesperado o algo importante, perdón, está llegando. Algo importante está llegando, así que prepárate. Virgo, ustedes están premiados, posiblemente esta semana vaya a pasar algo muy importante. Recuerden, el portal, la luna, toda esta energía es una energía muy buena, porque la luna no está cayendo, digamos, como dije, bajo mercurio retrógrado. Es una luna normal, es una luna nueva, que muy por el contrario, como está cayendo en un signo de aire, Géminis, nos va a ayudar a manifestar incluso simplemente pensando las cosas, atrayendo las situaciones con nuestra mente, ¿sí? Así que vamos a aclarar la primera carta que nos indica esta de aquí, que dice, algo inesperado podría pasar. Vamos a ver a qué está haciendo referencia, Virgo. Virgo, muy bien, para Virgo, por favor, la carta de, muy bien, ya han salido dos cartas, sale la carta del Rey de Pentáculos, que nos está hablando de ustedes, Virgo nos habla también de Capricornio y de Tauro, y la carta del Diez de Bastos. De cierta forma, creo que para muchos de ustedes, incluso en la situación económica, ha pesado mucho, ¿sí? Es como que no hemos tenido de por sí inestabilidad económica. Diez de Bastos, Virgo, honestamente, no me admira mucho que salga esta carta en la lectura de ustedes. Lo digo, yo también soy ascendente en Virgo, así que no me admira mucho que salga a veces la carta del Diez de Bastos en la lectura de Virgo, porque justamente es el lidiar con tantas cosas, el cargar con tantas responsabilidades, ¿no? Y a veces queremos que las cosas salgan exactamente como está en nuestra mente. Así que, si delegamos, digamos, ayuda, si delegamos cosas, digamos, a otras personas para que nos ayuden a hacer la realidad, puede que no exactamente salga como nosotros queremos, como está en nuestra mente. Entonces, preferimos hacerlo todo nosotros. Pero, Diez de Bastos, a veces eso termina pesando mucho sobre los hombros de ustedes, Virgo. A veces es necesario el pedir un poquito de ayuda y, sobre todo, no pedirlo a las personas correctas, a quien ustedes de verdad sientan que los va a poder ayudar. Voy a sacar una carta más. La carta de los enamorados. El arcano mayor número 6, justamente 6, que representa Géminis. Y como les dije, estamos en la temporada de Géminis. Este 6 del 6 es la luna nueva. En el signo de Géminis, valga la redundancia. Y justamente también tenemos el portal 6-6. Así que, miren la otra carta que se está quedando en la base número 6 también. Y este es el 6 de espadas, ¿sí? La pequeña mariposa aquí nos está hablando de un cambio transformativo. Estamos dejando esta época de Lluvizna, esta época oscura en nuestra vida. Estamos acercándonos hacia una etapa donde el sol finalmente brilla, donde la claridad llega a nuestros día a día. O sea, la carta del 6 de espadas también nos está hablando de viajes. Así que, para algunos, tal vez, vayan a tener que hacer algún tipo de viaje. Puede muy bien ser un viaje físico, un viaje de verdad. Pero para muchos otros podría muy bien ser simplemente un viaje interno. El hecho de pasar de una etapa en nuestra vida a otra. Porque aquí, con este 10 de bastos particularmente, le estamos poniendo fin a una preocupación. O puede ser a más de una preocupación, ¿sí? A más de una situación que nos ha causado estrés. Para muchos, para muchos o para algunos simplemente, me puede dar un poco la energía de salir de una situación laboral. Pero no van a caer, digamos, en cero, ¿sí? Sino que la carta del Rey de Pentáculos es una carta que nos habla de poder tener una estabilidad económica muy, muy estable. Pero no es que venga de la noche a la mañana, sino que ustedes han trabajado duramente por eso. La carta de los enamorados, obviamente, no para muchos. Esto puede simbolizar también la energía de una alma o de una llama gemela. No sé si se puede notar aquí atrás de la pareja hay un yin-yang, el balance perfecto. Creo que ustedes, Virgo, han hecho el trabajo, se han esforzado, han entendido las lecciones, las han sobrepasado. Y sobre todo que tal vez digamos que ya no ha habido como que quejándonos tanto, ¿no? Cuando teníamos que vivir algo un poquito doloroso. Entendíamos que teníamos que pasar por eso por alguna razón. Tal vez todavía no entendemos la razón, pero estamos confiando de que de verdad lo bueno está llegando. Esta carta que dice algo inesperado está a punto de pasar. No solamente nuestra economía empieza a mejorar de a pocos, ¿sí? Puede muy bien llegar la ayuda de alguien. Particularmente me da una ayuda masculina, pero puede ser cualquier persona, Virgo. Alguien que venga a ayudarlos de una forma económica. Puede ser un contacto que les dé una información de empleo. Puede ser una persona que les puede hacer un préstamo. Puede ser alguien con quien puedan empezar algún tipo de emprendimiento, incluso también. Pero la carta del rey de pentáculos es una carta que representa mucho la energía, digamos, del emperador. Porque es una persona que tiene muchísima estabilidad económica. La carta, mejor dicho, al rey de pentáculos no le hace falta el dinero, ¿sí? Muy por el contrario, atrae cantidades, digamos, obscenas de dinero. Porque es una persona que tiene la mente bastante clara y que sabe administrar y organizar su dinero. Y por eso es que, digamos, Virgo, ustedes, en ese aspecto creo que nadie les puede ganar, ¿sí? En la forma de organizarse, de poder salvaguardar, de poder tener en cuenta esto o lo otro. Puede, eso sí, que nos sobrecarguemos de trabajo como mil cosas al mismo tiempo. Y que parece que el día nos dura poquísimo y quisiéramos que tenga unas 20 horas más para poder hacer todo lo que queremos hacer. Pero toda esa organización, todo ese esfuerzo, todo ese, digamos, el hacer muchas cosas por ustedes mismos está pagando, digamos, en una sensación de equilibrio en nuestro lado con el dinero, digamos. Muy por otro lado, estamos poniendo fin a una duda. Y esa duda puede muy bien tener que ver con alguien. Puede muy bien ser una persona completamente nueva. Puede ser alguien del pasado. Eso únicamente va a ser referencia a, depende de lo que ustedes estén tratando de manifestar. Puede que hayan Virgos que estén tratando de verdad de reconectar con alguien del pasado porque saben que vale la pena. Puede que hay otros de ustedes que digan, yo no quiero saber nada de mi pasado, yo quisiera alguien nuevo. Bueno, la carta de los enamorados simplemente nos está hablando de esta conexión espiritual que ustedes tienen o que van a tener con alguien que va a ayudarlos a salir de una situación en la que tal vez nosotros pensábamos que el amor ya se había escapado de nuestra vida. No pensemos de que porque nos ha ido mal en el pasado románticamente, todas las personas nos van a hacer daño o siempre nos va a ir mal. A veces, como les digo, no es que estemos pidiendo mucho, sino que les estamos pidiendo a las personas incorrectas. La carta del 6 de espadas, como dije, el salir hacia aguas más tranquilas, puede simbolizar muy bien un viaje también. Vamos a ver la carta que dice, los ángeles oran por ti. Esto nos habla mucho del estar siendo cuidados, protegidos. 7 de espadas, ahora ya sé por qué. Tengan mucho cuidado, Virgo. Hay alguien alrededor en quien no necesariamente ustedes deben confiar. Carta del paje de espadas. Por eso es que están ustedes siendo cuidados por sus guías, por sus ángeles. 7 de espadas, paje de espadas, no son energías en las cuales ustedes tengan que confiar netamente. Muy por el contrario, el 7 de espadas es una energía de engaños. Es alguien que puede estar hablando a sus espaldas. Alguien que puede mostrar una máscara. Miren cómo cae una máscara. Alguien que puede mostrarse de cierta forma ante ustedes, pero cuando ustedes se dan la vuelta, Virgo, no podemos confiar en esta persona. Si podría tal vez ser un signo de aire, géminis, libre, acuario, no necesariamente. Pero no siento que sea una situación romántica para nada. Puede muy bien ser en el trabajo o amistades o simplemente en el entorno también. Pero, Virgo, si ustedes presienten que hay alguien en quien no deben confiar y simplemente seguimos alrededor de esta persona porque no, pero no creo porque es una persona que conozco desde hace años o no creo porque es un familiar, no. Las amistades de hace años, los familiares, lamentablemente, también pueden ser energías tóxicas. También pueden haber energías manipulativas. No solamente porque compartimos la misma sangre, somos de la misma familia o nos conocemos hace muchos años con esta amistad. Quiere decir que eso no va a existir para nada. Puede existir. Somos seres humanos, caemos en la energía del ego muchísimas veces y lamentablemente a veces no nos damos cuenta porque obviamente, Virgo, las intenciones de ustedes siempre son puras, siempre son buenas, el querer ayudar, el querer compartir, etc. Pero lamentablemente no todas las personas van a actuar de la misma forma. Así que la carta del 7 de espadas y la carta del paje de espadas, aquí nos da mucho la energía de alguien que puede estar creando, como se dice, chismes alrededor de ustedes o sobre ustedes como otras personas. Así que, de cierta forma, Virgo, el universo les dice, bueno, no se preocupen por esta situación, que ellos, el universo, va a terminar alejando a esta persona de la vida de ustedes. Cuando ustedes noten que alguien finalmente se aleja, que alguien muestra sus verdaderas colores, digamos, la verdadera cara, finalmente van a saber quién es. Es decir, simplemente es como una advertencia, que tengamos un poquito de cuidado. Si es que ustedes, Virgo, están planeando algo bonito para sus vidas, un viaje, una compra de una casa, una compra de algo importante, o simplemente algo que quieran hacer, planeamiento de empezar a crear un emprendimiento, etc. No lo compartan con todo el mundo de momento. El universo les está pidiendo de que mantengamos nuestros deseos en secreto, de momento, sobre todo si los estamos empezando a construir, porque acá hay un poquito de energía envidiosa, celosa hacia ustedes, pero por eso la carta de los ángeles están orando por ustedes. Aquí ellos los están protegiendo. Y miren que en la base se está quedando la carta del mundo, que nos habla del arcano mayor número 21, que justamente nos habla de un ciclo que se termina para poder darle la bienvenida a algo completamente nuevo. Si se dan cuenta, en esta carta la persona está llegando a la línea de meta y más que todo, Virgo, siento una sensación de salir de esta situación bastante negativa, tóxica, manipulativa, incluso también. Como dije, puede tal vez ser un signo de aire, no necesariamente. Aquí también hay signo de Scorpio, Tauro, Leo y Acuario. Pero simplemente me da mucha, muchísima energía de inmadurez, honestamente. Virgo, no hay géneros aquí, solamente energías. Puede ser hombre o mujer, eso va a depender únicamente de la situación de cada uno de nosotros. Así que vamos a aclarar la última carta que dice algo importante está llegando, así que prepárate. Muy bien, han salido dos cartas acá. Les vamos a dejar. Y salen dos arcanos mayores de forma consecutiva. La carta número 13 que nos está hablando de la muerte, muerte y renacimiento, ¿sí? Y luego está la carta número 14 que nos está hablando de la templanza. Recuerden que la templanza justamente representa la energía del arcángel Miguel. Tiene mucho que ver con Sagitario, esta carta de acá. El hecho también de poder sentir calma, sentir paz. Hay algo importante que está llegando. ¿Y qué es lo que está llegando? El cambio, la transformación. Una situación que finalmente, digamos, sale de sus vidas, que ha podido causar muchísimas preocupaciones, incluso también. Pero tenga muy en cuenta, Virgo, tenga muy, muy, muy en cuenta que la carta de la muerte con la carta de la templanza nos está indicando que luego de que algo se termina en nuestra vida, finalmente llega una bendición a poner balance, a traernos paz. Si se dan cuenta, ¿no? La energía de esta carta, ¿no? Esta persona está haciéndose un té, está en un ambiente bastante tranquilo, la persona está vestida de blanco, incluso atrás como que hay un póster de meditación. Es decir, está en un ambiente bastante tranquilo. Luego de esta etapa de transformación, luego de esta etapa de cambio que muchas veces nos agarra de sorpresa, finalmente llega esta estabilidad donde nos vamos a sentir tranquilos. Esta carta dice, algo importante está llegando, así que prepárate. Virgo, ¿qué tal sincronicidad con la lectura de ustedes? Siempre de verdad a mí me terminan mirando la carta del 8 de bastos. Y el 8 de bastos, ¿qué es lo que simboliza? Mensajes. Habíamos dicho al comienzo de toda la lectura que durante esta temporada de Géminis, las comunicaciones en general, mensajes, llamadas, chats por WhatsApp, correos electrónicos, de cualquier forma, ¿sí? Va a ser muy importante, porque ya que teniendo en cuenta que Géminis es un signo de aire que viaja bastante rápido, este tipo de comunicaciones no se va a hacer esperar. 8 de bastos y justamente la carta decía, algo importante está por pasar, así que prepárate. Mensaje, un mensaje que puede llegarles en cualquier momento, comunicación, llamadas o simplemente una oferta que les está llegando. Recuerden que estamos dejando importantes cosas atrás, estamos protegiendo nuestra energía. Si ven mariposas, Virgo, siéntanse bendecidos, porque es más que todo, ninguno se volteó, porque es más que todo, digamos, la transformación que el universo está trayendo a nuestras vidas también, ¿sí? Así que dos cartas, por favor. Muy bien. La primera carta que dice es el cuarzo ámbar, que dice, déjalo en manos de Dios. Respira hondo y al exhalar, olvídate del problema y déjalo en manos de Dios para que Él encuentre las respuestas y la mejor forma de curación. Pueden ponerle pausa al video si es que desean leerlo muy bien, con más tranquilidad. Han salido varias cartas. Una más, por favor, para Virgo. Muy bien. Aquí está el cuarzo cianita que dice, tomarte tu tiempo para cuidar de ti mismo. Ahora mismo es esencial que cuides de ti mismo. Y esta carta nuevamente también no me sorprende. Es momento, Virgo, si es que necesitamos, no necesariamente vacaciones tal vez, porque puede que estemos trabajando, pero tómense un descanso, ¿sí? Cuando lleguen a casa cansados del trabajo, tómense un descanso, por favor. Es sumamente importante que así como nuestro cuerpo, nuestra mente también tiene que descansar. Y luego está el cuarzo topacio que dice, la cura del perdón. Ya es hora de soltar esa ira reprimida que está bloqueando tu salud y tu felicidad. Tómenlo esto solo si es que les resuena, ¿sí? Así que dos cartas de aquí, por favor, para Virgo. Muy bien. Ahí está la primera carta y ahí está la otra también. El mes de diciembre, Virgo podría ser importante para muchos. Mes de enero y abril también, ¿sí? Una letra más o unas cuantas más. Muy bien. De aquí también. Muy bien. Aquí hay litritas que se han caído, ¿sí? Muy bien. Aquí han salido solamente tres signos para ustedes. Virgo, signo de Scorpio, signo de Cáncer, y ustedes también están en su lectura. Tal vez tengan estos signos en sus cartas natales. Recuerden que pueden complementar esta lectura con la de su signo ascendente, lunar Venus. Puede que haya sincronicidades, más información que sea muy relevante e importante para ustedes. Aquí está la letra P, aquí está la letra P, letra Z, letra T, L, la letra H, la letra B, M, la letra F, letra V, la letra J, letra Y, A, y la letra O también. Sí, a ver, espero que muy bien se pueda ver. La letra X se cayó nuevamente al bol. Ahí está. Sí, no quiero inclinar mucho la mano porque siento que se me van a caer las letras, Virgo, pero justamente las vuelvo a repetir, ¿sí? La letra P, Z, T, L, H, B, M, O, F, V, letra J, Y, A, y la letra X también. Así que nuevamente pueden pausar el video si es que desean verlo con más detenimiento. Acá hay una cruz que justamente no nos representa, de cierta forma, digamos, esta guianza divina, este cuidado, esta protección que ustedes están teniendo, la energía de Tauro también bastante presente. No se preocupen por esas situaciones alrededor de ustedes, Virgo, porque ustedes están siendo protegidos por sus guías. Esta ave que no solamente nos habla de, digamos, la bendición, etcétera, sino también de mensajes, de protección. Tiene mucho que ver nuevamente con la energía de Tauro, pero también con Pisces, ¿sí? Aquí hay un águila que para mí da mucho la impresión de un ave fénix, así que podría también, digamos, relacionarse a eso. Pero la energía del águila es el permanecer fuerte a pesar de las dificultades, el volar alto, el ir de forma ascendente en la vida, digamos, de cierta forma. Aquí está esta llave. Recuerden que las llaves nos hablan de puertas que se abren, oportunidades que llegan hacia nosotros. Había llegado la carta del mundo en algún momento, justamente un ciclo que se termina para que otro empiece. Y aquí está esta pequeña mano que literalmente dice hecho a mano. Tal vez algunos tengan algún tipo de, ¿cómo se diría? emprendimiento, negocio, donde hacen cosas a mano, ¿sí? Así que puede ser simplemente un indicio, Virgo, para que sea el momento clave para que ustedes puedan empezar con este negocio también. Así que, Virgo, de todo corazón, espero que esta lectura les haya resonado de principio a fin. Y si es que ha sido así, no se olviden que el mejor apoyo que me pueden dar es dejarle me gusta al video y también si es que en caso desean un pequeño comentario en la cajita de abajo de comentarios, no se olviden de suscribirse al canal para todo el nuevo contenido que va a estar llegando diariamente. Y para aquellos que estén interesados en una lectura privada, únicamente a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente días domingo, ¿sí? Así que, Virgo, simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por todo su cariño, por todo su apoyo. Recuerden la última carta, ocho de bastos, comunicación, mensajes importantes, buenos que están a punto de llegar. No, no dudemos justo ahora que está a punto de llegar, ¿sí? Así que, Virgo, un abrazo gigante a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, y nos vemos muy pronto.